En Roblox existen miles y miles de jugadores muy odiados, pero dentro de ese grupo hay jugadores muy peligrosos, como admins que llegaron a acosar a niñas y tener relación con juegos muy ilegales de Roblox, e incluso tener ítems que son muy polémicos. Pero también hay tiktokers que llegan a ser muy rastristas y odian a los pelotocinos, y es por eso que en este video te hablaré de estos jugadores muy odiados de Roblox. Bien, me sorprende como Roblox en su plataforma tenía usuarios muy raros, ya que uno de ellos llegó a ser un admin de Roblox que empezaría a banear absurdamente a los usuarios. Sí, como un baneo que sucedió porque le habían dicho que esa admin es gay. No puede ser. Pero bueno, apartando de esa admin, me sorprende como Roblox tiene tiktokers muy polémicos, como esta niña que está siendo muy odiada por toda la comunidad por razones de llamar la atención. Y sí, se mete bastante con la gente de color de piel. Y pues bueno, ahora sí te hablaré de esta tiktoker con el nombre de... Kyle, la más diva. La verdad, quise poner a esta tiktoker en esta lista de jugadores de Roblox muy odiados, ya que todo el mundo, literalmente todo el mundo, me han comentado que hablé de esta tiktoker. Y es que fuera de broma, fueron miles y miles de comentarios que hablé de ella, literal, me lo decían todos los días. Y no había día que mencionen de Kyle. Pero bueno, Kyle, la más diva, es una niña tiktoker que está siendo muy odiada por toda la comunidad de Roblox, por lo típico, odiar a los pelotocinos. Ya que tiene muchos tiktoks mencionando que odia a ese estilo de avatar. Y sí, también haciendo tiktoks ratistas, mencionando que la gente de dicha piel no tienen derecho a criticarla. Chicos, por alguna razón siento que hay algo mal enero, mi avatar, déjenlo arreglo. Listo, ya no es feo, creo que era el color de piel. Ay, Dios, me sorprende lo que hace esta niña. Kyle, la más diva, me recuerda demasiado a Cindy29. Una tiktoker que era lo mismo, pero en este caso resultó siendo una chica troll de internet. Haciendo esos tiktoks con fines de buscar y llamar la atención. Pero en este caso, Kyle es una niña que está en el ojo de toda la comunidad. Y es que fuera broma, su foto sí es muy conocido en todo Roblox. Y es que me sorprende tanto que a comparación de Cindy, muchos usuarios le tengan un odio demasiado fuerte por el motivo de sus tiktoks llamativos. Ya que llegaron a tal punto de decirle que ella es una racita, egocéntrica, toca y presunida. Ay, me olvidé de un detalle, también es pendejo. Y es que en algunos de sus tiktoks hay bastantes videos metiéndose demasiado con los pelotocinos. Ya que hay uno que está maltratando a un pelotocino. Y otro que dice, encuentra la diferencia y compara un pelotocino con unas fundas de basura. Wow, y viendo los comentarios, son demasiados comentarios fuertes hacia esa niña. Ya que uno dice, like si odias a Kylie. Otro que dice, like si la basura es mejor que Kylie. Y otro, like si amas a Diosito. ¿Qué? Y siguiendo con el tema, también hay otros videos de racismo. Ay, esta niña. Pero bueno, es que lo vuelvo a mencionar. Me sorprende como esta niña está en el ojo de todos. Ya que está recibiendo miles o millones de comentarios fuertes por causa de sus tiktoks muy controversiales. Y hacer enojar a ciertos usuarios. Ya que en un tiktok menciona que la gente pobre no tiene derecho de jugar Roblox. Pero analizando el contenido de Kyle y su personaje, algo me dice que no lo está haciendo en serio. Y lo está haciendo con fines de llamar la atención. Ya que hay un claro ejemplo con Cindy29. Que en la final se descubrió que fue un personaje. Y todos los creadores de contenido nos quedamos como, what? Pero bueno, espero que esta niña no lo está haciendo en serio. Ya que de verdad me estaría pegando un tiktok. Y como Kyle recibe demasiados comentarios de odio, ella muchas veces llega a responder esos comentarios refiriéndose principalmente a los pelotocinos y el color de piel. Yo sé que puede ser de humor, pero hermanos, miren su biografía de YouTube. Ay, Dios. Dice, este canal se trata de humillar a pobres, las lindas, manda. Por lo cual me generó curiosidad su perfil de Roblox. Y tiene de favoritos un juego con una portada rara. Ya viendo esto, creo que Kyle definitivamente no es un personaje, sino que es una niña de verdad. Y es que en el Roblox, fíjense en su ortografía, se nota en su manera de expresar. Dios, pero bueno. Mi consejo es que normalmente esta clase de contenido hay que ignorar. Ya que lo que busca esta niña es tener tu atención y ganar reconocimiento a base de ser rata. Y es que me sorprende que ocupen temas muy delicados con fines de llamar la atención. Y pues bueno, espero que Kyle llegue a ser una niña consciente y disculparse con su audiencia. Ya que lo que está haciendo es enojar a la comunidad de Roblox. Y puede afectarse psicológicamente. Este caso para mí no es nuevo, ya que existieron tiktokers muy odiadas que eran menores de edad. Y ya que normalmente se insultaban con sus haters. Sí, como diosa que ella en la final desapareció de tiktok por salud mental. Kyle, si estás viendo esto, por favor sé consciente y espero que pidas disculpas. Ya que normalmente suelo ocupar este tipo de personaje. Sí, el pelotocino. Y pues bien, pero espera, miramos a Chichiquito que se está traumando por culpa de Kyle. Si quieres que no se traume, recuerda dejar tu like, suscribirte y comprarlo en la tienda de Roblox para que así no se traume por esa tiktoker. Estás avisado mi amigo. Y pues bien, ahora sí te hablaré de una gran controversia que está sucediendo en tiktok. Y se trata de un admin con el nombre de... Wow13524 Antes de comentar de Wow, vaya nombre, hay que profundizarnos del pasado. Y de cómo llegaron a existir juegos que a día de hoy llegan a ser muy odiados. La primera controversia en relación de un juego polémico de Roblox se trataba de un youtuber de Roblox con el nombre de Flasherta. Un youtuber muy amado a la comunidad que incluso los propios admins de Roblox le tenían un gran aprecio. Llegando a tal punto de regalarle ítems muy prestigiosos. Sí, para que vean, este tipo ya era muy amado desde un principio. Con el tiempo Flasherta de repente se volvería demasiado tóxico ya que estaba cansado de sus seguidores y cómo ellos llegaban a acosarlo. Por lo cual Flasherta se le ocurrió la gran idea de estar insultándoles y tratándole de lo peor. Y tanto le picó que empezaría a crear juegos muy inapropiados de Roblox. Llegando a tal punto de crear demasiados noobs con ya me entiende. Parece que esa imagen se iba a traumar al Musashi chiquito. Como a este tipo se le ocurrió esa idea de hacerlo, los admins al ver esa tragedia decidieron manearlo permanentemente. Llegando a ser el primer juego condominio de todo Roblox. Eso que fue en el año 2009. Y ahora sí, nos vamos a profundizar en el año 2017 entre el año 2018. Los condos. Yo sé que este tema lo llegué a comentar más de un millón de veces, pero este tema es lo que hará sentido en la historia de WoW. Los condominios, o mejor dicho los condos, fueron una de las peores tragedias de todo Roblox. Con tan solo decirles que es demasiado ilegal y si algún admin de Roblox tiene vínculo con esta clase de juegos, es muy prohibido y puede tener problemas con la ley. Pero bueno, los condominios nacieron en el año 2017 como una categoría de juegos inapropiados de Roblox que podías hacer ajá. Este problema para Roblox sería muy complicado de solucionar, ya que era una plaga tremenda de juegos así. Y los admins tenían que estar eliminando y solucionando frecuentemente. Ahora sí, en la historia quisiera agregar a WoW 13.524, un admin de Roblox que en estas últimas fechas está siendo muy odiado y muchos creadores de contenido lo están comentando. WoW 13.524 iniciaría en el mundo de Roblox en un año 2013. Cosa que desde un inicio le llamaba la atención ser un desarrollador de Roblox. Pero con el tiempo, WoW se graduó de la universidad y ganaría una oferta de trabajo para ser un programador de Roblox. WoW llevaba un avatar muy raro. ¿What? Hermano, ¿qué es eso? Pero con el tiempo, su avatar cambiaría un pelotocino sin pantalones hasta llegar a hoy en día un personaje muy inapropiado. Ay, me sorprende cómo Roblox llegó a aceptar a este tipo con avatares con muchas intenciones. Como les había dicho, la principal crítica de WoW era sus personajes, ya que en unos tweets acuntaron evidencias de que WoW tenía más personajes muy cuestionables. Como un avatar que tenía de una niña que estaba totalmente sin ya me entienden. Pero lo que estaba preocupando a este tipo eran los nombres que tenía en esos avatares, ya que el de la niña tenía el nombre de Catfish. Un término que utiliza la gente para crear un perfil falso. Otro que se llama Cho que tenía intenciones que ese avatar esté sin ajá. Y parece que lo logró. Ya que en uno de sus juegos lograron grabarlo con ese personaje que se lo veía sin ajá. Pero espérate que ese video es del año 2020, lo que nos trata de decir que este admin peligroso ya lo estaba haciendo hace 4 años atrás. Pero lo que estaba generando investigación a profundidad de este admin de Roblox era lo que tenía en su inventario. Ya que este tipo tenía ítems muy ilegales que está totalmente prohibiendo la plataforma de Roblox. Y más encima, esos ítems lo tenía puesto en sus avatares. Sí, preocupa demasiado a este tipo. Pero acabo de encontrar algo que a muchos les van a estar preocupando y demasiado. Ya que WoW tenía un personaje con el nombre de Chloe Meep para Tommy. ¿Qué quiere decir? Que ese avatar estaba hecho para Tommy en el juego famoso y controversial llamado Mech City. Este juego a día de hoy se sigue utilizando como un condominio. Ya que siempre te vas a estar encontrando jugadores que tienen vestimenta inapropiada. ¿Y qué quiere decirnos con esto? Que WoW utilizaba este personaje inapropiado en ese juego. Con el fin de buscar ajá. Este personaje que utilizó WoW tiene tendencias de pedo. Ya que como les había comentado anteriormente, Mech City era un condominio muy turbio que estaba gente de corta edad. No hay pruebas exactas de que WoW estaba involucrado en Mech City. Pero ya con este avatar y su nombre nos deja claro que este tipo tenía tendencias muy preocupantes. Ah, y me sorprende cómo no eliminan Mech City. Y ahora, ¿recuerdan el video donde aparece WoW con un avatar totalmente sin ajá? Pues el que está a su lado también está muy involucrado en la controversia de WoW. Ya que investigaron los avatares que tenía este tipo. Oh, vaya que sorpresa. Avatares inapropiados que están vinculados con WoW. Ya que un nombre de un avatar se llama Mi Primo es un desarrollador y este otro tiene el nombre con una X. ¿Qué nos trata de decir? Pues WoW y su primo se han dedicado por mucho tiempo en entrar a condominios en hacer cosas muy inapropiadas. Y encontrados haciendo ajá. Así que este admin de Roblox es muy peligroso y se ha dedicado a acosar a jugadores dentro de esos juegos. Ay, es que quedé muy sorprendido. Ya que para los admins de Roblox es demasiado prohibido tocar esos temas y aún peor teniendo un vínculo con esa clase de juegos peligrosos. A día de hoy Roblox se ha dado cuenta que decidió eliminarlo del programa de admins, ya que fuera broma estaba siendo demasiado controversial. Y es que créanme, entrar a TikTok o Twitter era para ver full investigaciones en contra de ese admin. Ya que los propios usuarios de TikTok encontraron lo peor de la administración de Roblox. Y sí, también insultos hacia su persona, diciéndole como enfermo mental de Roblox, deberían arrestar a este tipo, incluso que es un hijo de b***. Ya saben, y pues bueno, recuerden no traumarse con estos temas como Musashi Chiquito, sígueme en Roblox, únete a mi servidor de Discord, y pues bueno, yo soy Musashi y gracias por llegar hasta acá.